¡Vámonos! ¡Todo listo! Y los que están pensando en unirse a la bondadosa Santa Blanca, aquí tienen una pequeña lección llamada ¿Cómo hacer cocaína? Bien, empezamos con las maravillosas hojas que cultivan nuestros maravillosos cocareros aquí en Bolivia. Estas hojas se ponen para conseguir un polvo. Parte de este polvo, más del que crean, pero no con tanto, se mantiene en forma de polvo y pueden encontrarlo en el supermercado, en el mismo pinche pasillo que en los test. En cuanto al resto de polvo verde, se mezcla con diésel, potasio y otros elementos químicos. Se calienta y se remueve bien como un salteado de esos chinos. Drone en el aire. Tenemos un arma fija. Veo un tercer objetivo. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Por aquí veo a un capitán. Oye, puedo ver a un arco con su fusil, al lado del cuartel general. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Con su fusil, ¡exas de las cifras! Cuatro, un nuevo plan. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos, vamos a ver! Recibido, ya voy Necesito un sitio mejor Ya veo al objetivo Estoy listo Mierda, al ataque Nos vieron Saben que estamos aquí, cuidado El teniente intenta escapar Quedan por aquí, cabrones ¿Qué si llegamos de espera? A partir de la madre con todo Vamos a seguir en este mandato Cúbrete, idiota Mierda, a partir de la madre con todo 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 Cargas cabrones Así no le va Veamos que podemos llevarnos del camión Aquí vienen ¿Qué plante tenemos líder? Voy a la ubicación Tengo el objetivo Liquidado ¿Todo bien? ¿Estamos enteros? Encontré una medalla de Santa Blanca Será un bonito recuerdo Aguanten cabrones Hay una patrulla que va a ir a ustedes Están llegando refuerzos del enemigo Tenemos apoyo de los grupos de refuerzo Están en camino para llegar a donde vimos por última vez al enemigo ¿Qué sucede? Te van a ver Esos cabrones nos perdieron Van por donde no es ¿Qué onda ahí? Me huele a poder con tu carro Garra madre me huele a cuerpo Y hay algo con paz Me huele a poder con tu carro Y hay algo con madre me huele a cuerpo ¿Qué ves? Por aquí hay algo Katrin Vengo aquí expresamente para verte Y es como si hablara con la pared En serio Y te diste el pelo Luchar por el diente está pasando facturas En Alemania no informan sobre Sudamérica Manos por Bolivia desapareció Era una tapadera de la CIA Fui una maldita marioneta de esos espías estadounidenses Y cuando lo descubrí ya era carne Es horrible ¿Pero por qué sigues aquí? ¿Por qué no quedas a casa? Oh vamos a Alemania Quédate con Heinrich y conmigo hasta que encuentres algo nuevo Tengo algo nuevo aquí en Bolivia A veces puedo tratar a los enfermos Pero principalmente me dedico a la investigación bioquímica No te gustaría Solo hay una empresa aquí que te contrataría Sí, el cártel de Santa Blanca Los sicarios incluso me pusieron un apodo La gringa ¿Y la bioquímica? Es decir, la cocaína No puedes, Katrin Tienes que irte No creo poder hacerlo a estas alturas No hay barrotes Pero estoy en una prisión Atención Tengo la ubicación de una fábrica de cocaína Que opera en un matadero reconvertido de Okoro ¿Qué estamos esperando? Vamos a prenderle fuego Hay un problema Para abrir la puerta de la fábrica se requiere un código ¿Dónde conseguimos ese código? Según esto lo tiene el ayudante del emisario Debemos encontrarlo ¿Tiene que quedar a bien en mi uniforme del ejército? ¿Tiene que quedar bien en mi uniforme del ejército? ¡Vamos! ¡Vamos! Recibido. Ya voy. Entendido. Objetivo marcado. ¡Vamos! 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 Hay civiles en la zona, apunten bien ¿Listos para disparar? Voy a disparar ¡Apríjate! ¡Mierda, que engarra madre! ¡Hay un poltero aquí! Allá vamos, nos encontraron ¡Deberías dejarme conmigo! ¡Penidísimo! Desplegando dron Cuidado con esos niños, que no se vayan a entrometer Podría haber información por aquí ¿Odian que estos imbéciles del cártel platiquen entre ellos? ¡Joda! Vamos con esto, la ubicación de una de sus estaciones de comunicación Va a Qatar y los tiene bien grandes, lo reconozco Le das la mano y te agarra hasta el hombro el cabrón ¡Si nos lleva hasta Yuri y Polito vale la pena! ¡A trabajar! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo anda? Hay actividad enemiga cerca Acabo de ver a uno con su fuente Fusiles Objetivo marcado, apunten con mucho cuidado Veo un tercero ¡Ey! 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 Aquí hay un narco Cerca del basurero ¡Pinche casa! ¡Pincheana! ¡Pinche carroas! sigamos ¡Ya esta! Tiene cinco segundos para contarme lo que quiero saber Entendi vato Pero no le digas a nadie que te lo conté. ¡Vamos, vamos, vamos! Diez vistos. Voy a la ubicación. Voy a buscar un buen ángulo. Tengo el objetivo. Un momento, buscaré un buen ángulo. Ya tengo el objetivo. ¡Listos para atacar! ¡Enemigo abatido! Veo un arco por el helicóptero. Oye, Yuri. ¿Cuánto tiempo lleva aquí colgado ese tipo? No sé, amor. Quizá unas doce horas. ¿Todavía está vivo? Ve si respira. Ah, él está muerto. Está muerto. Supongo que se asfixió con la capucha. Mire esa erección. Mierda. Te dije que estaba demasiado apretada. ¡Ay, qué erección! Voy a quitarle los pantalones. Yuri. Ay, tienes celos de un catarro. Recibido. Ya voy. ¿Qué carajos, Yuri? Entendido. Objetivo marcado. Voy a hueler rayos. Voy a ver un objetivo. Necesito un sitio mejor. Carajo. Es como un chorizo que hubiera... Objetivo marcado. ¿Vas a ayudarme a bajarlo o qué? Cuando digas, líder. Objetivo eliminado. Yuri, déjalo ya. Oh, está empezando a bajar. Ahora parece un tucán que lleva todo un mes sin afeitarse. Amor, por favor, saca la cara de ahí. Voy a la ubicación. Ya veo al objetivo. Ahora siento jodido. No he descansado en la dirección. Voy a buscar un buen ángulo. Un momento, buscaré un buen ángulo. Objetivo marcado. Cuando digas. Listos para atacar. Baja confirmada. Vi una caja de armas. Genial, esto me puede servir. Recibido, ya voy. Necesito una ubicación mejor. Entendido, ya voy. Tengo el objetivo. Recibido, objetivo señalado. He perdido el objetivo. Ya no veo al objetivo. Entendido, objetivo marcado. Te va a ver, regresa. ¿Qué pedo? ¿Ya llegarán las tortas? ¿Ahí hay algo? ¡Suscríbete! 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 Ya veo al objetivo. Objetivo perdido. Objetivo abatido. Marcando un capitán. 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 que no sea el autor del atentado, pero sé de lo que hablo cuando digo que todos los narcos del cártel saben que no es cosa de Santa Blanca. Pero entonces, ¿quién reventó la embajada? Como ya dije, cada vez aparecen más detalles, como lo de Ricky Sandoval, el cofonudo, que se petateó justo después del atentado. ¿Y cómo es que nadie murió en la explosión, ah? ¿Y por qué iba alguien a atentar contra una embajada? ¿Por qué el gobierno no reveló nada sobre la investigación? ¡Esta cabrón! ¿Ya está el fruto gobierno escondiéndonos cosas otra vez? En fin, si alguien conoce la verdad tras esta conspiración, que llame a DJ Perico. Hay otro objetivo, enemigo número tres. Aquí hay un quinto objetivo. Por aquí veo a un capitán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Recibido, ya voy. Necesito un sitio mejor. Espera, déjame situarme bien. Tengo el objetivo. Objetivo marcado. Cuando digas, líder. Abriendo fuego. Los pusimos en alerta. ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Granada! ¡Maricones! Recibido, ya voy. Gracias. Me dirijo a la ubicación. Buscaré una buena ubicación. ¿A dónde se fueron? Ya tengo el objetivo. Sí, el objetivo marcado. ¡Aparece! ¡A la puerta! ¡Vámonos! Enemigo abatido. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Tenemos la ruta de un helicóptero del cártel con provisiones. Debería ser fácil interceptarlo para los rebeldes. ¡Manos a la obra! Con el dinero que tiene el cártel uno esperaría una medalla mejor. Yo piloteo. Yo piloteo. ¡Vámonos! 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 Robar helicópteros de provisiones para ayudar a los rebeldes, adoro mi trabajo. a esto le llaman una medalla parece sacada de una caja de cereal o de las fuerzas aéreas y a las caras y a las caras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estoy, vámonos. Gracias. Desplegando dron. Desplegando dron. Desplegando dron. Desplegando dron. Objetivo marcado, cuando digas. Listos para atacar. Caray, un muerto más. Desplegando dron. Desplegando dron. Desplegando dron. Desplegando dron. Desplegando dron. ¡Suscríbete! ¡A descargar, vatos! ¡Opere y todo saldrá bien! ¡Pinche cabrón! Tenemos la ubicación del garage donde el Polito guarda su deportivo. Llemémoslo y agarremos su GPS. Quizá tenga algo que nos indique dónde están él y su novia. Entonces, afirman que nos sacarán de la pobreza y dejarán el destino del país en manos de los agricultores. ¡No lo va a catar y miente! Los hombres como él hacen progresas y ofrecen esperanza. Pero lo único que desean es poder. ¡Control! Las han visto más veces por todo el continente. En cambio, la blanca les ha dado el control de su destino como un tío. Pidros, esta es la realidad de hoy. No hay posibilidad de un mañana, mi desde. ¡Es ahora, banda! Venga, venga, venga. Muy bien, todo listo. Seguro que encontramos algo de información por aquí. ¡Vamos! 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 No hay enemigos en la zona. Nos molestamos. ¿Cuánto tiempo vamos a soportar esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que nos quiten nuestras tierras? ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que veneden a nuestros hijos? ¡Abra el fuego! ¡Cuánto tiempo más vamos a permitir que huya nuestro enemigo! ¡No estás en condiciones! ¡Cúbrete! ¡Vamos! 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 ¡Nadie podrá detenernos! ¡Recuperar nuestra tierra! ¡Untra madre por poco! ¡Enemigo liquidado! ¡Recuperar nuestra patria! Solo tenemos que levantarnos contra Santa Blanca y sus rocas. ¡Suscríbete por la fuera! ¡Y por el incómodo las teme! ¡Entonces, Bolivia volverá a hacer el castra! ¡Suscríbete por la madre! ¡Suscríbete por la madre! Emisión completada. ¿Debería subirle la mora? ¡Suscríbete por la madre! ¡Viva Bolivia! ¡Ahora es cuestión de tiempo que la gente se levante para unirse a nuestra causa! ¡Viva la revolución! Me alegra haber ayudado, pero ¿qué tiene sobre Yuri y Polito? Todavía nada. Son buenos cubriendo sus huellas. Pero mi gente está trabajando en eso. Pronto sabremos algo más. Por ahora, mis hermanos revolucionarios de Itacua esperan una señal para ayudarlos. Una llamada y vendrán. Lo tendré en cuenta. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Compadre, creo que conozco a alguien que te puede dar información sobre la Yuri y el Polito. Escucho. Uno de mis tenientes consiguió escapar de ellos. Huyó a un pueblo llamado Pulta. En vez de entregar a mi hombre al cártel, los aldeanos lo escondieron. Eso sí que es tener valor. Santa Blanca reaccionó arrasando todas las casas y ejecutando a todos los aldeanos. A mi teniente lo mantienen con vida. Quizá para matarlo de una forma todavía más dolorosa. Entendido. Nos dirigimos a Culta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video